Amigos mi nombre es Jedi, muchísimas gracias por estarme acompañando, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud, hoy voy a estar jugando un poco de Darksiders 3, si tienes alguna pregunta o petición por favor hazmelo en los comentarios y como siempre un like y el que te suscribas y te agradece de gran manera, pero bueno entonces si cerramos nos vas a acompañar. ¿Por qué el Creador construyó un universo lleno de imperfección, miseria, pecado? Entre los escolares del cielo y el infierno, esta pregunta es conocida como la pregunta de los valores, y pecado es parte del gran misterio, que no pecado entonces por definición es divino. Una pregunta para los escolares, los seres como magos, los seres como magos, el grupo de seres que no descansan, dice, Nacidos de ángeles y demonios, guerreros, sin cansarse, imparables, sangre, oh, locos por sangre, sanguinarios por sangre, hasta que fueron traicionados por cuatro de sus mismos, guerra, muerte, furia y hambre. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Los jinetes del apocalipsis. El poder imponible fue puesto a los traidores, por aquellos que supuestaron mantener la simetría entre orden y caos. El Consejo. 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 Tuvo una corte para terminar la guerra de los Nephlin en el nombre del Balance. Este es el nuevo traidor de fuego. Tú eres el jugador de todo el dolor, muerto, alma oscura de eternidad. Tú eres la vida vacía. Dice a espíritus que no descansa nunca. Lo que vive y respira. Y finalmente fue un terrible motor de rabia. Tú eres la máquina. No vamos a seguir perdiendo nuestro tiempo en esta ceremonia. O vamos a pelear. Para que un paso adelante reconoce que eres la más impaciente de todo tipo. La menos predecible. Bailando al final desde tu misma realidad. Tus hermanos entienden lo que les espera. Pero tú no. ¿Aún hablando? ¿Aún hablando? ¿Le pediré a Death que nos traiga algo de té? ¿O le damos de una vez? Tu historia está aún por ser escrita. Serás como la llama de generación. O pagarás las cenizas para siempre. Mejora. ¿Dreamos más Mohammedes que en realidad? Han dado que cuando se sabe que en el nuevo pacto... ... separo mi cabeza y luego... ... y luego... ... es posible que muera de muer. Rampage... ... boredas, así am. ¿Qué tal? Si no te amé tan bien, me mataría solo por algo que hacer. ¿El llamar? ¡A final! Por favor, por favor diga que te hayas un planeta de demonios que necesitan slay. ¿O2? ¡War! ¿Qué patétic fate have you brought upon yourself, Rafa? Watch your tongue. Ha, ha, ha. I may be least favorable for folks, but my tongue never found me chained to a rock like some dog. Very... ...aparicious. I take it there is a mess that means tending to. Oh, you just used it to me. War has broken his vows to this council, and shattered the Seventh Sea. The apocalypse... Why would he... We know not. Yet. As we speak, Earth falls beneath the spheres of heaven and the hammers of hell. No. While the Char Council seeks to understand how and why the Travor War has committed this abominable act, there is a matter that requires delicate attention. We should have called Strife. We should have called Strife. He is the delicate one. The seven deadly sins have been released, by whom we cannot say. But the seven roam the earth, free of our prison. The balance between order and chaos is already in heaven. The seven cannot be left unchecked. War is in chains. Death is missing. Strife attends to other matters. The last time you faced the Seas, it required all the four of you. I can handle those fools in my sleep. But when this task is complete, I demand that you grant me my rightful place leading the horsemen. But I want you to take the head of the king's obedience for a title. So be it. But never make a demand upon us for sin. And not immediately. You are going immediately. Greetings, Miss Fury. I must admit, this is a fortuitous fate. Mucha, you doubt my allegiance? Please, be not a cross. I am such an admirer. You are THE horsemen. The only one that matters. Enough! I am allowed into a company to stay out of my way. I will be as unto a shadow. Steadfast. Silent. More silence! Go! Seek out the place called Eden. Your quest for the seven deadly begins there. Fury. Wait. I... Whatever has passed between us, search your heart. You cannot believe I am guilty of these crimes. Something is wrong with the universe. Be vigilant, Fury. The forces conspired against us. Keep my words. Be vigilant, run out of your hands. Signing out of the stars. I don't believe I am sorry for the eleven. I can't believe I am going to be the one. Give me that up! At least maybe I am restare the other one. I do not believe I am. I am going to blame you. I am going to blame you. El diablo 4 El diablo 4 Nice Se ve cabrona Fury Me estaba dando cuenta de que Furia tiene Varios combos Este es el látigo Por cierto, logré comprar La versión de colectores La que trae la estatua se ve bien suave Vean, aquí tenemos combos 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5 L3 R1 Y me supero y luego Cuadro 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Esto se lo mantengo presionado Quiero hacer esa Quiero hacer esa Que onda Eso me gusta Hace un montón de combos Ok Ok, si me estardo un poco Hace eso No, espérame Ajá, ajá Si me estardo Si me estardo un poco no Si me estardo un poco Ni falta Un poco Eso Y Wuuu Ja ja Oh, con R1 Con L2 Oh, me ponen el centro Ok, con R1 hago dash Oh, hicieron flips Qué raro con R3 hacer Oh, me centra ¿Por qué no va a dar con Z? No, con R2 enfocan Oh, estas son almas Ok, ok, ok Uy Uy Me pregunta si quebré este tipo de cosas Me dan algo Oh ¿Vieron? Todo se fue en cámara lenta parece Todo se quieren en qué? Ay, qué cuerdas Me dan no le Un encounter, dijo Ok, yo creo que Lo que decía es que Prisionar a Quadro Después de que hago Un dodge perfecto Cuando hago un dodge perfecto Hago un ataque Que se llama Arcane algo ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? No me gusta cómo Fiori, we're close to one of the seven I just know it I hope it's not envy That one's a terrible Uy, hijo de tu madre Oh, agarré otro Resiona para replenar Ok, darme vida de nuevo Oh, agarré otro Yo pensé que tal vez iba a poder hacer explotar a los carros y lo intentamos a hacer Un pequeño chard No he le ha oído Oh, come on Oye, yo ahí estoy haciendo esto Oh, yo ahí estoy haciendo esto Uy Oh es No se va haciendo correcta Pero me tengo que agarrar el timing El tiempo perfecto a los golpes Es como En Dark Souls como cuesta agarrar El tiempo perfecto a alguno de los Hollows Los que pegan tan raro No me puedo subir Pareciera que no Es que da un doble salto Pero el siguiente salto No sube nada Parece que el camino es esto para allá No puedo para acá Oh había algo escondido acá Wow Que bueno que le pegué a él No puedo pegarle a todo Creo que uno de los juegos que hizo El colgarse mejor Sentirse mejor que cualquier otro juego Es Sekiro En Sekiro como me fascina colgarme de un lugar a otro Disseró que me quiero ver No se sabe Unato 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 ¡Ah! ¿Dónde exactamente lo que vamos? No sé nada pero lo que el Consejo comandó, Señora. La lucha para los siete comienza aquí. Y... ¡Mira! ¡Fieldmen! ¡Haven! ¡EVERYTHING! ¡LINE! ¡Mira! ¡LINE! ¡MirTHING! ¡Mira! ¡Mira! Tengo un millón para todos misuses. ¡Protectando a humanas! ¡Humanas creen que la creación favorece a ellos! ¡ HORN���os! ¡Son profetas! ¡Cralen una caja! ¡H metalmente la grudas que estás teniendo! ¡Suscríbete a la pared! ¡Eso es el grud que estás llevando! ¡Suscríbete al que no hay nada más! ¡Cuando no tienen nada más, ¡Suscríbete a mis cosas hasta que se desvanezan! ¡No puedes dejarme! ¡No quiero que! Humanity is tragically overrated, I am not here for them, I am all yours. Let's go! I have all the power! What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? How do you want to do that? Come on! What do you want to do? What do you want to do? Curate! 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 Can I kill you? I don't have to kill you. What do you want to kill me? He killed me! He killed me! I can't do it! I've had the shark to heal me, I don't understand why I'm going to move on. I'll do more life. I like that it's not so easy. A ver, a ver, a ver... desde el principio hijo de su mamá y y y y y y y ¡Suscríbete! Creo que no puedes usarlo. Creo que no puedo evitar esto. No puedes gustar si no puedes usarla a 3 Expectamente a。 ¡Suscríbete! ¡No, nunca te muero! ¡No, nunca te muero! ¡Dame acá! ¡Qué bonito! ¡Ven y agárralo! ¡Pero, eso es mío! ¡Fascina, furia! Oh, mistress, not to be a bother. But weren't you supposed to catch and leave? I did. Much. ¡Eso es un vaso! Envy usa para guardar energías de los demás del 7 Esa va a ser una crismona para los otros una vez las formas físicas han sido rompidas Si me lo puedo Hay una especie de hum emanando de la talisman Esa gloria va a indicar cuando uno de los 7 está cerca lo sé Así es tú eres todo lo que el castillo prometió mistress Estoy empezando a disfrutar el sonido de tu voz Morcha pecados mortales Me va a dirigir hasta el siguiente más cercano pecado La calavera indica el pecado más cercano que está y ese círculo indica otros pecados que son que son a los que puedo acceder en ese momento ok Estas colecciones de espirituales pueden ser desplazadas en el inventario de los humanos o básicamente son como grupos de almas que se quebró que se quebró oh allá arriba fue ahora si allá arriba como llegar ahí no 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 ah que lindo no estoy dejando nada de verdad ok vámonos ah oh ahí veo una calavera de de uno de los pecados ah ok no necesito dar los dos golpes los dos yan yan saltos para que se agarre de acá aqui ok a ver pense que había entrado No, 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 no. El mundo del cielo y del cielo han cortado el mundo de la humanidad a diferentes áreas de influencia. Veamos alrededor de nosotros. El upheaval que hemos visto es la misma personificación de la lucha entre la oración y el caos. Ustedes han puesto por ti una tarea inenviable, debido a estos environs. Eso es lo que hace divertido. Los otros pecados están escondiendo en este mundo lleno. Están escondiendo en los ángeles y demonios mismos en sus propios propiedades de poder. Pero el humor es que me llevan a ellos. Quizás, pero necesitarás ayuda. Lo que necesitaré, voy a tomar. ¡Qué suave se ve... se ve FURIA, ¿eh? Y parece que hay diferentes trajes. Que le voy a poder cambiar. Me quedé muy cerca. Y. 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 Casi no tengo vida No me doy cuenta No me puedo curiar con esto No, verdad Oh Oh, ok Nivel 1 ¿Me podré subir de nivel ya? No, no, verdad No puedo hacer nada ahí Ok Armadura base Oh, tenemos otra armadura ya Otra vez fue porque lo preordené Oh, la equipamos Uh, que suave Se ve cabrona Regresa como se ve fue ya Ok, si no puedo darle para allá Un vuelto para atrás Por lo visto No puedo subir a una venta Ahí está Qué lastima que no puedo como colgar también de los de las luces estas que habrá aquí nada se ve como callado I knew that war would one day unleash all this but seeing it his gifts are impressive may I remind you mistress no pierce que no tienes quien se te compare entre los entre los ginetos no pierce 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 Quien quiere Es una bestia Saben que hay juegos que siempre tengo en mente grabar Porque a pesar de que son los que ve, nunca los grabé Es el juego que voy a grabar Juegos tan preciosos El día de hoy Sigue siendo mejores que muchos de los juegos que están apenas saliendo Ahí entra de allá y por allá abajo Es el que hay acá arriba No tengo donde colgarme Sí, nada, sí ¿Crees por dentro de esa raíz vamos a entrar acá? No, no se puede por ahí, ok De regreso entonces Vámonos No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Es el que... Este. Y luego... No. 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 Este. Eso. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo le haré para esto? ¿Me daré algo acá? No creo Ahí está Ahí es donde estaba Quiero aprender a hacer los dos golpes de seguido Esto mero ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Me de acá arriba? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¡Vamos! 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 Esa música me recuerda tanto a No sé por qué a Home Hook Nada que ver con estos juegos Al de ¿Qué le pasó a What remains of Edith Finch era? ¿Qué queda de Edith Finch? Algo así Ah 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 No Ah Oh Lo Siete como viven acá El chico cheeos oh la esquive miran eso? hey oh la esquive para adelante wow yo tambien puedo esquivar para adelante ya no sabia eso que bueno que le pegue a esto uy pues muero wow que asco que asco que es esto me imagino que necesito un poco que tipo de poder sera uuh que tenemos aca uuuh se ve grandote un primero uuuh 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 ¿Puedo volver a fluir? ¡Venga! ¡Sí! ¡No lo vi! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hay otra pared! ¡Vamos! ¡Para que hayan humanos que sobrevivieron! ¡No me importa en absoluto! No puedo llegar acá. Ok. ¡Ey! 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 ¡No vamos a poder por ahora! ¡Ey! Hay un gran chance de que encontremos refugio ahí adentro. No me imagino que yo había dado aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Aren't we making a mighty ruckus, says the demon who announces his ambush? Ah, it was not my intention to do battle, horseman. Well, such a passionate little thing, aren't we? Do not test my conscience. Very well. War is too hazardous an occupation for myself, horseman. I am here in the name of blind capitalism. I am Baldwin, merchant of the damned, a trader who deals in souls for profit. Even in the face of the apocalypse, one must endeavor to earn a living. And whose souls do you trade in? Angel, demon, or even woman? All souls have valued me. I've seen the trail of bodies you've left in your wake. What would I require from you? That depends. The sins. Whispers on the wind say that the fabled horsemen are but palms in a larger game. Victims of a grand setup. What did you know? I know that the first one is free. Call me if you have souls to trade. And perhaps you will consider my wares valuable. You are going to sell us things. Okay. It made us understand that it seems that we are basically being used by someone. For something that someone wants to do. That we are not like deceived. Fury can feed collected souls to Volvium to earn... Oh! Asi es como subimos de nivel tambien parece. Para agarrar atributos. Puntos de atributos pueden ser gastados en el menú de furia. Presionando esto. Okay. Volvium has allowed you access to... Oh! Y tambien Volvium nos ha permitido usar esos hoyos de serpiente le llaman. Que son como para viajar. De un lado a otro. Allow has traveled. Okay. Okay. a ver si yo puedo comprar con una this will be fun for both of us a point of tribute 3 we have more we are at number 4 more more we are almost at level 5 no more as you wish take your time take your time what is this? oh this is to replace life and fury echo mark echo mark oooh with this we basically restaurate all our attributes ok ok esta bien me gusta cuando me dan la opcion de hacer eso legatang no enfocado 5 puertas de 29 15 18 health regenerate por 9 seran cosas que le podemos poner nuestras armas estas especiales ahhh 10% chance de que el arma que? spawns rat ok el enemy 10% de esta piedra automáticamente incrementa en la cantidad de salud restaurada por 75 uuuuuh pero me pregunto si es consumible esto ahhh almas como estas no no me interesan mucho de ser no sirven de mucho tiene mucho valor en la mayoría de los círculos el sabor es muy rancio también como una bota dice no 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 hay que buscar que es lo que hacen estas cosas verdad porque ok estirad ahora oh aqui le podemos subir holos que sera esto oh ok ok aqui escojo yo para adquiero estos puntos arcano que pasaje es arcano arcano damage de death counters charge attacks wrath o ataques especiales básicamente con llevado ahí se hace daño arcano qué bueno qué tal estaría de vida no tan mal verdad porque arcano voy a depender mucho le sube 7% al arcano el único damage es como que cuadro este es el más común en realidad también le sube a este verdad bien me gustaría saber si hacen daño o cuánto daño va a tener ok volgrim and his demon town they live to confound and feed of the scraps of a world they help destroy you need to do so but despite you know that's all volgrim may be a useful tool on this journey this is for almas tal vez pueda servir de algo en esta forma en este camino como se puede escalar después o que no oh no 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 temporariamente llama la furia de habuk un decm para destruir enemigos dice while in this form furia inflicts massive amounts of oh mientras estllo en esta forma furia da como hace masivos números de niveles de daño l1 y r2